Hola a todos, ¿cómo están? Espero que es súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a subirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te sigas estos llaveros que tienen un diseño muy genial, pero solamente se utiliza un nudo. Así que espero te guste mucho y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando nuestra base de llavero, nos servirá cualquiera que tenga un espacio en la parte de abajo para poder montar nuestros hilos. En este caso es de esta forma, pero podría ser otra. Y aquí mismo vamos a montar los hilos que vamos a utilizar. Aquí son todos los hilos exactamente iguales de 80 centímetros y cada uno vamos a ir juntando sus puntas. Lo doblamos a la mitad de esta manera. Y cuando esté doblado a la mitad lo vamos a unir con un nudo alondra simple sobre la argolla, en este caso de nuestro llavero, que sería esta parte de abajo. Entonces van a pasar este hilo ya doblado por esta argollita que tiene abajo y hacen su nudo alondra simple. Y lo apretan muy bien. Y este procedimiento se repite con los tres hilos exactamente iguales, así que repetimos. Toma el siguiente hilo y lo mismo, juntan sus puntas, lo doblan a la mitad y vamos a pasarlo otra vez por la misma argollita. Hacia arriba y después por el orificio que les queda. Apretan muy bien y vamos a agregar el último. Ese sería el último hilo, son todos iguales y repetimos el mismo procedimiento, juntando sus puntas, doblando a la mitad. Y aquí toca hacerlo un poco más despacio para poder pasarlo por la argolla, hacia arriba. Y una vez que ya lo pasan, hacen su nudo alondra simple. Una vez agregados los tres, así es como quedan. Pueden utilizarlo de este lado, que no tiene ningún nudo en esta parte. O también pueden utilizarlo en este lado, que se notan mucho más los nudos que hicimos. Yo lo utilizaré así. Y así mismo lo ubicamos en la tabla con piensa. Con los hilos que agregamos tendríamos seis hilos en total, recuerden que los doblamos a la mitad. Y los vamos a separar en dos grupos de tres hilos cada uno. En este caso vamos a hacer lo mismo en ambos grupos. Y vamos a comenzar por el costado izquierdo. Entonces separamos los hilos del lado derecho por el momento. Y con este grupo de tres hilos vamos a hacer nudos planos o cuadrados. Y en este caso vamos a dejar el hilo del medio, que sea nuestro hilo guía. Este va a quedar fijo. Y los hilos de los costados van a ser los hilos anudadores, que van a ir haciendo los nudos. Si no sabes hacer este nudo, también está explicado en mi video de nudos básicos, que te lo dejo por aquí una tarjetita. Entonces, vamos a tomar el hilo del lado derecho. Este va a pasar por encima del hilo del medio, de esta manera. El hilo del lado izquierdo ahora va a pasar por encima de este. Así. Y este mismo que pasó por encima va a pasar por debajo del hilo del medio, que sería el hilo guía. Y por el orificio que nos queda. De esta manera nos quedaría esta figura. Y tensando bien el hilo del medio, que sería el hilo guía, vamos a apretar nuestro nudo. Apretamos bien. Y ahora hacemos el segundo movimiento. Ese era el primero. Ahora es todo al revés, o sea, tomamos el hilo primero del lado izquierdo. Este va a pasar por encima del hilo guía. El hilo del lado derecho pasa por encima de este, como pueden ver ahí. Y este mismo va a pasar por debajo del hilo guía. Y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Lo tiramos un poco y tensando nuestro hilo guía, en la parte del medio, como pueden ver ahí, vamos a apretar el nudo. Una vez que lo apretamos muy bien, pueden ver que nos queda esa figura. Y este sería un nudo plano o cuadrado, que es lo que vamos a ir repitiendo una y otra vez. Este nudo se compone de dos movimientos que se los acabo de mostrar. Así que repetimos. En este caso se toma el hilo del lado derecho, pasa por encima del hilo guía. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este. Y este mismo pasa por debajo del hilo guía y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Apretamos siempre tensando nuestro hilo del medio o el hilo guía que queda en la parte del medio. Hacia los costados. Y lo mismo hacemos ahora en el lado izquierdo. Este hilo pasa por encima del hilo guía. El hilo del lado derecho pasa por encima de este. Y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Apretamos este nudo. Este movimiento. Y con eso completamos el nudo. Como pueden ver ahí, tenemos ya dos nudos completos. Y estos son los que vamos a ir repitiendo una y otra vez. Solo eso sería el patrón. Entonces repetimos. Y hacemos nueve nudos en total. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Y una vez terminados los nueve nudos, algo así les debería quedar. Como pueden ver aquí tenemos los nueve nudos completos que hicimos con sus dos movimientos que corresponden y los hilos de los costados, que eran los hilos anudadores, por supuesto están bastante cortitos. Así es como nos debería quedar por este lado izquierdo y vamos a repetir exactamente lo mismo con el otro grupo de hilos que teníamos. Así es que apartamos este grupo y tomamos el del lado derecho. Y con estos tres hilos hacemos exactamente lo mismo, el mismo nudo plano o cuadrado. El hilo del medio sería nuestro hilo guía y los hilos de los costados van a ser nuestros hilos anudadores. Repetimos lo mismo, aquí se los muestro una vez más. Entonces primero, el primer movimiento se toma el hilo del lado derecho, este pasa por encima del hilo guía, de esta manera. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este, como pueden ver ahí. Y este mismo que pasó por encima va a pasar por debajo del hilo guía y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Lo tiramos un poco y cuando apretamos el nudo tensamos nuestro hilo guía. Apretamos muy bien, algo así nos quedaría y nos toca hacer el segundo movimiento del nudo para completarlo. Entonces tomamos el hilo del lado izquierdo, este pasa por encima del hilo guía. El hilo del lado derecho pasa por encima de este, así. Y este mismo pasa por debajo del hilo guía y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Una vez listo, ya vamos a apretarlo tensando el hilo guía de la parte del medio. Y cada nudo lo apretan muy bien para que les quede mucho mejor y más tenso. Entonces, ahí estaría nuestro primer nudo, que sería el nudo plano cuadrado, exactamente igual como hicimos en el otro tejido. Y lo vamos a repetir. El hilo del lado derecho pasa por encima del hilo guía. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este. Y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Es exactamente lo mismo que estábamos repitiendo. Apretamos y ahora hacemos el segundo movimiento. Tomando el hilo del lado izquierdo pasa por encima del hilo guía. El hilo del lado derecho pasa por encima de este. Y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Apretamos muy bien tensando nuestro hilo guía. Y así nos quedaría nuestros primeros dos nudos y volvemos a repetir, obviamente, exactamente lo mismo. En este lado hicimos nueve nudos completos, en este también vamos a hacer nueve nudos completos. Así es que, a repetir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez terminados los nueve nudos Algo así se debería ver Recuerden que los hilos de los costados Que eran los hilos anudadores Quedan un poco más cortos Y ya tenemos listos los dos tejidos a ambos lados Así que vamos a juntarlos nuevamente Y ya que tenemos todos juntos El siguiente paso es emparejar los hilos Que nos quedan en la parte de abajo Podemos ver que hay hilos bastante cortos Y unos que quedan bastante largos Así que los vamos a cortar todos a una misma altura Primero Para poder emparejarlos Estos hilos cortitos no nos sirven Pero estos hilos más largos nos van a servir Para hacer el final de nuestro llavero Entonces los vamos a reservar Así que lo siguiente es sacarlo de la tabla con pinza Para darle forma Tenemos ambos tejidos de esta manera Y la idea es poder entrelazar estos dos tejidos Que hicimos a ambos lados Entonces en este caso vamos a tomar el tejido Del lado izquierdo Lo pasamos por encima del lado derecho Que nos quede de esta forma cruzada Nuevamente este mismo que pasó por encima Va a pasar por debajo Hacia el otro lado Y de esta manera nos quedaría Como pueden ver está cruzado completamente el tejido Y ya queremos asegurarlo en la parte de abajo Entonces vamos a dar vuelta en este caso el tejido En mi caso este era al revés Porque aquí se notaba en los nudos Y lo vamos a ubicar así mismo en la tabla con pinza Para asegurarlo en la parte de abajo Una vez que lo ubicamos en la tabla con pinza Ahora podemos utilizar uno de estos hilos Que habíamos descartado o habíamos reservado De nuestro mismo tejido En este caso yo voy a utilizar otro hilo de otro color Para poder mostrarles como es este tejido Y no se confunda obviamente por el color Pero después yo lo voy a hacer con estos mismos hilos Del mismo color Entonces solamente como demostración Van a tomar un hilo Que en este caso es de aproximadamente unos 20 centímetros Lo vamos a ubicar por encima de nuestro tejido De esta manera Lo vamos a girar haciendo como una U Hacia arriba Y vamos a tomar todo este grupo de hilos Incluyendo lo que está hacia arriba Así Como pueden ver ahí Y con el hilo que nos quedó en el lado derecho Vamos a comenzar a enrollar todo este grupo de hilos Con el hilo este de la derecha Entonces lo pasamos por debajo del lado izquierdo Hacia el lado derecho Así Vamos a enrollar una vez Otra vez Lo mismo Podemos enrollar cuantas veces queramos En este caso yo voy a hacer solamente dos veces Y ya cuando estemos satisfechos de enrollar Nos va a quedar esta vuelta en la parte de abajo El hilo que estábamos pasando Va a pasar por esa misma vuelta Por el orificio Así Y una vez que pasa Vamos a tirar del hilo que está en la parte de arriba Esto nos permitirá Que podamos tirar de ambos hilos Y esto se apriete bien Como pueden ver El nudo queda bien abajo Y ahora ya lo vamos a acomodar Obviamente podemos hacerlo tan arriba o tan abajo Como queramos Pero la idea es que quede bien cercano al tejido Entonces lo sacamos de la tabla con pieza Como pueden ver ahí Entonces este nudo Como está abrazando todos los demás Simplemente se puede deslizar hacia arriba Así Y después podemos ir tirando de cada hilo Para poder acomodar Y también podemos tirar Obviamente de los hilos Que hizo el último nudo Para que quede mucho mejor Y cuando ya tengan todo acomodado Van a notar que del nudo que hicieron Los hilos Uno queda hacia abajo Y el otro hacia arriba Y les recomiendo cortar el que queda hacia arriba Y el otro lo dejan Para poder cepillar con todos juntos Entonces así les queda finalmente Con diferente color Para que lo vieran mejor Ahora yo lo voy a hacer con el mismo color Y vamos a cepillarlo Y así es como queda obviamente Y así es como queda con el mismo color Entonces voy a girar esto Y ahora sí nos toca cepillar Esta parte de abajo Completamente opcional Si quieren también lo pueden dejar así Y como recomendación para el cepillo Les recomiendo un cepillo de mascota Esto que son bastante finitos Así que simplemente cepillan Y lo hacen por ambos lados Así quedaría Y como pueden ver Cuando lo levantamos Esto queda como hacia abajo Así que a mi me gusta colocarle Laca de pelo O también pueden usar Endurecedor de telas Así que lo vamos a aplicar Y después cortamos Para poder emparejar En mi caso lo que voy a hacer Es tomar una regla Y voy a medir Aproximadamente A los 5 centímetros Desde que comienzan Estos flecos de acá abajo Y ahí mismo lo voy a cortar Y aquí les muestro Como también quedan En diferentes colores Así queda el diseño La verdad es que es un diseño Bastante sencillo Como pudieron ver Solamente necesitamos Un nudo Para todo el patrón Y solamente se repite Unas cuantas veces Para poder terminarlo De esta manera Así que espero Les haya gustado este tutorial Y espero también Traerles mucho más Con este tipo de hilo Un poco más grueso Que también es macrame Así que muchísimas gracias por ver Recuerda seguirme en mis redes sociales Para que no te pierdas de nada Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo tutorial Chau chau